Nuestra expectativa tiene que estar anclada en Cristo Cristo es tu esperanza ¿Estás viendo con tus ojos canales o estás viendo con los ojos de Cristo? Que detrás de todo lo que estás viviendo y viste hay un propósito más grande Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, siempre conectados